Por tu amor soy capaz de esperar Que me quieras amar Por tus besos alcanzo el cielo Le doy a mi vida un pasaje sin regreso Es que solo con pensar que me amará Que todas tus emociones por fin me aseran Yo no quiero darte vida mía Todo lo que pidas Todo lo que exija Porque tú eres solo para mí Eres tú la que me hace feliz Porque tú eres la razón De todo mi existir Porque tú eres solo para mí No quiero que te apartes en mí Toda mi vida quiero compartirla contigo Por tu amor, por tu aliento Por esos secretos que llevas dentro Por tus besos, por tus sueños Te digo que te quiero Vente al universo Y es que solo con pensar que me amará Que todas tus emociones por fin me aseran Es que todo quiero darte vida mía Todo lo que pidas Todo lo que pidas Todo lo que exigas Porque tú eres solo para mí Porque tú eres todo para mí Eres tú la que me hace feliz Porque tú eres la razón De todo mi existir Porque tú eres solo para mí No quiero que te apartes en mí Toda mi vida quiero compartirla contigo Mi gran amor Toda mi vida quiero compartirla contigo Y entregándote al cielo decirte Que sin ti no olvido No quiero que te apartes en mí Quiero compartirla contigo Tú eres mi sabana de arroparme Tú eres lo que más necesito Oye Julio Quiero darte toda mi vida Quiero darte todo lo que pidas Quiero darte toda mi vida Quiero darte todo lo que pidas Quiero darte toda mi vida Quiero darte todo lo que pidas Ay, ven a mis brazos, vida mía, ay, ven, sazóname la vida Quiero darte toda mi vida, quiero darte todo lo que pidas Quiero decirte así que me lo impidas, que quien te parió, Dios le bendiga Ay, señor Ay, señor Ay, señor